Él es Adama Zongo. Como todos los niños africanos, soñaba con darle un futuro mejor a su familia. Y se enamora del fútbol, pero de una manera diferente. Nacido en Burkina Faso, país promedio, futbolísticamente hablando. No tan futbolero, pero su pasión por el fútbol se vería explotada en las juveniles. Luego de irse con su familia y mudarse a Francia, donde jugó en cuarta división. Adama sigue con su sueño de triunfar en el fútbol. Y utiliza un plan B, lo cual incluye volverse entrenador. Pero, ¿dónde comenzará? Bienvenidos todos amigos, esto es Liga Master TV. Nueva serie aquí en el canal. La serie de nuestro nuevo director, Adama Zongo. El nuevo personaje de la casa. Otro más para la colección. Y bueno, Adama Zongo se muda a Francia con su familia. Donde conoce a mucha gente, ya que no pudo jugar más al fútbol. Y le interesó el entrenamiento táctico. Ya que jugando era muy táctico. Volante de contención, de pegada. Y le gusta el fútbol intenso. Así que rápidamente se hizo con los directores, con amigos. Y llega a vivir a una ciudad muy cercana a la capital. Llamada Amiens. En Amiens se vuelve segundo asistente. Y empieza de abajo como todo en su carrera. Como una carrera normal de los directores que empiezan de abajo. Su licencia, los estudios. Su familia siempre lo apoyó para que triunfara. Y luego de que llega a la Amiens, empieza a dirigirlo. Y es nombrado el director del primer equipo. Y empieza una aventura en la Amiens. Amiens, un equipo que lo llevó a la grandeza. Lo asciende a la Lake One, a la primera división. Donde tuvo muchos partidos difíciles. Y llegando hasta semifinales. Escuchen bien, semifinales de Europa League. Y quedando de segundo en la Lake One. Por debajo del PSG. Ahí está, vemos el día donde llegó a la final. Perdón, me equivoqué. Final de UEFA Europa League contra el Porto. Este iba a ser su último partido. Y cae derrotado. 3 a 1. Increíblemente. Esa final. Inolvidable. Activa de parte de Tony Martínez. Pero formó un buen equipo, la verdad. Formó un buen equipo. Y así se despide a Dama Zongo de la Amiens. Ya que siente que ha logrado llegar al máximo nivel con este equipo. Lo más que podía llegar. Un equipo humilde. Le sacó, por decirlo así, todo lo que tenía, su máximo potencial. Y los jugadores iban a empezar a ir. Iban a empezar a comprar a diferentes clubes. Ahí vemos la tabla, cómo quedó el Amiens de tercero por debajo del León. Y el PSG de lo gigante. Aquí a Dama presentaba su renuncia oficialmente. Ya que le había llegado una oferta. Una oferta muy, pero muy interesante. La cual la dama la quiso escuchar y la quiso analizar. Ahí están las ofertas que le habían llegado Inter, Lil. Pero sobre todo esta oferta tan interesante. Era un nuevo reto para él. Algo traía, algo se tramaba esta oferta. Ya que el Newcastle, sí, el Newcastle de la Premier había quedado casi en el descenso. Estos serían los nuevos dueños del Newcastle. Llegando los árabes, el equipo árabe. Contactando, renovando el equipo. Sé que no va a ser un, para nada, un camino fácil. Y los dueños árabes han contactado. Se enteraron de la historia del joven de este africano. ¿Será Adama capaz de enamorar a este mítico estadio? Y a los nuevos dueños. Y poner a caminar este proyecto. Ahí está la sala de prensa. La entrevista de Adama Zongo. En donde se presenta como nuevo DT del Newcastle FC. Formando un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto de jugadores. Gran proyecto, por decirlo así. Así que vamos. A continuación haríamos los fichajes necesarios y pertinentes. Para que el equipo salga y comience su estrategia.